Con el doctor Francisco Jasso, nuestro neurocirujano, usted pidió un tema a tratar muy interesante, que es la hidrocefalia. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Ceci. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues vamos con este tema que en ocasiones te dan el diagnóstico y dices, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa? ¿Qué es la hidrocefalia? A ver, platíquenos. Bueno, digamos, el cerebro tiene cavidades que están llenas de agua. Esas cavidades tienen que estarse drenando en forma continua. Cuando esas cavidades se tapan, se empiezan a llenar de agua y empieza a hacer presión dentro de lo que es el cráneo. Y eso es lo que llamamos hidrocefalia. O sea, por eso la gente dice, es que se le está acumulando el agua en la cabeza a mi paciente, a mi familiar. A mi familiar o al paciente, que le dicen, le da el diagnóstico el médico, ¿no? Así es. Y lo que pasa es que se taparon los sistemas de drenaje para que ese líquido, digamos, circule de forma continua. Y esto, evidentemente, como el cerebro está contenido dentro del cráneo y el cráneo es una cavidad cerrada, digamos que es una caja que está cerrada, y le empezamos a meter, digamos, más agua de la que necesita, va a aumentar la presión. Y esa presión, pues, va a dañar al cerebro, porque va a hacer que no llegue bien la sangre al cerebro y va a llevar a algún deterioro. Si no se trata la hidrocefalia, una hidrocefalia de forma activa, bueno, el desenlace va a ser el fallecimiento de la persona. Los primeros síntomas que pueden presentarse ante una hidrocefalia, el principal es dolor de cabeza de forma continua, ¿sí? Que no cede a los analgésicos, que se acompaña posteriormente de náusea, vómito, un vómito que se le llama de forma explosiva. Esto es sin una causa aparente, de repente nada más vomita a la persona, y después de eso, pues, va a llevar a un deterioro del estado de la conciencia, ¿sí? Primero, somnoliento, estuporoso, la persona ya deja de reconocer las cosas, ¿sí? Hasta que pueda llegar al coma, y si no es tratada, pues, puede llegar a padecer, a morir la persona. A ver, ¿esto te llega a la hidrocefalia? ¿Te llega a cualquier edad? ¿Nace con él el producto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas causas de la hidrocefalia. La más común, que era antes, afortunadamente ya, ha disminuido de forma significativa, era la hidrocefalia secundaria a procesos infecciosos por neurocisticercosis. Sí, 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 recuerdo eso. Ya, afortunadamente, cada vez son menos los casos que tenemos en nuestro país, pero hace unos 15, 20 años, era, pues, endémico en nuestro país. Por los cisticercos. Por los cisticercos. Pero las medidas de higiene que se han llevado a cabo, y ya las medidas, este, de cuidados en el ganado, este... En la carne de puerco, que la gente decía, no, no hay que comer carne de puerco. Y sobre todo, las aguas para el riego de legumbres, este, pues, ha, ya ha disminuido eso de forma significativa. Y, pero todavía persisten algunos otros problemas. Pueden nacer con hidrocefalia el bebé, y en ellos se manifiesta por el crecimiento de la cabeza. Ajá. Ajá, si la hidrocefalia se presenta antes de los dos años, la cabecita va a crecer en forma compensatoria. Ajá. Sí, después de los dos años ya no, ya no, ya no crece la cabecita, sino que aumenta la presión dentro del cráneo. Eh, hay que detectarlo de forma oportuna para dar un tratamiento, este, lo mejor posible. El tratamiento es la derivación del líquido que se está acumulando. La forma tradicional es poner una válvula que va de la cabeza a la panza, ¿sí? Antes se ponía a uno de las cavidades del corazón. Ahora solamente en casos excepcionales se llega a hacer eso. ¿Y esto lo va drenando? Y eso lo va drenando. Y o también se pueden hacer derivaciones internas, ya sin dejar un sistema derivativo, lo que se llaman fenestraciones y comunicaciones del sistema, digamos, de las cisternas del cerebro al espacio pericerebral, ¿sí? Que se llama espacio subaracnoideo. Y esto se hace a través de cirugía mínimamente invasiva con endoscopio y no se requiere dejar un sistema derivativo. Sí, solamente en casos seleccionados, sobre todo en los casos que son por causas de tipo obstructiva. ¿Cuáles son las causas de tipo obstructiva? Digamos que un tumor que está creciendo y obstruye el paso del líquido. Entonces, ese paso del líquido donde está la obstrucción, pues se va a acumular ese líquido, digamos, como una represa. Entonces, lo que se hace es un cortocircuito para que siga pasando el líquido, pero drenándose en el mismo cerebro. O sea, hay tratamiento para la hidrocefalia, todo esto tiene que ser a tiempo, que es bien importante, doctor, y puede seguir tu vida normal. En la mayoría de los casos, así es. Perfecto. Esto es muy importante conocerlo y que esto lo hace un médico. Neurocirujano. Neurocirujano. El tratamiento de la hidrocefalia, si tiene que ser a través de un neurocirujano. Correcto. Doctor, su número telefónico, si tenemos alguna duda. 33 96 88 03 y el directo es el 33 14 10 61 93. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. No, al contrario, gracias. Felices fiestas, feliz año, doctor. Gracias.